¿Qué es el encuentro de estudiantes e investigadores chilenos? Bueno, dentro de la reunión, el encuentro que se ha producido estos días, hoy, mañana y el viernes, en Barcelona, de estudiantes e investigadores chilenos, en ese encuentro participan dos personajes que hoy nos acompañan. Para nosotros es un auténtico placer tenerlos aquí, de hecho, hace tiempo que queríamos conocerles y aprovechar, digamos, que esta vez, viniendo a Barcelona, tenerlos aquí con nosotros. Bueno, son dos diputados chilenos que la mayoría de ustedes conocen, líderes en su día del potente movimiento estudiantil chileno, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, y además nos acompaña hoy también Gerardo Pisarello, que todos ustedes conocen, vicealcalde de Barcelona, primer teniente de alcalde, y también una persona que viene de movimientos sociales, de movimientos alternativos, de gente joven que ingresa a la política. Y que además, en este caso, está en tareas de gobierno, como ha ocurrido, posiblemente la única buena noticia que ha habido en Chile, haya sido la llegada a Valparaíso de aire fresco, aire nuevo, gente joven, que ya conviene, digamos, en todos los ámbitos de la política, ¿no? Llegando a la alcaldía de forma imprevista, pero, en fin, con mucha felicidad para mucha gente, en todo caso, un nuevo alcalde de estas formaciones alternativas, de los movimientos sociales, y sobre todo, muy importante, joven. ¿Por qué digo esto de joven? Y me van a permitir que con mis, algunos conocimientos que tengo de Chile, haga una breve introducción como para provocar una cierta discusión, ¿no?, en la mesa. Bueno, yo creo que Chile lleva demasiados años instalada en una política demasiado igual, con los mismos apellidos siempre, con los mismos nombres, y ejerciendo los políticos, la clase política toda, un cierto tapón hacia las nuevas generaciones de gente que quisiera participar en la política y no puede, porque no les dejan sus mayores, entre comillas, lo de mayores. De Chile, si partimos desde la gente que se movilizó por el no en aquel plebiscito del 5 de octubre del 88, si partimos de aquella base, aquellos dirigentes que estaban, dirigentes políticos que estaban luchando para que cayera la dictadura, muchos de ellos siguen en activo en la política actual, algunos de ellos ya cercanos a los 80 años, y siguen en poderes políticos muy importantes dentro de Chile. Si ahora tenemos un poco de memoria, verán ustedes que el primer presidente fue Patricio Alvin, el segundo fue Frey, que ya tenía antecedentes familiares en los años 60, en la política chilena, muy importantes. Frey volvió a intentarlo, si se acuerdan, ya un poco mayor, el señor ha entrado ya bastantes años, volvió a intentarlo y perdió, como estaba también en el guión con Piñera, precisamente, Michel Bachelet, Ricardo Lagos, y Michel Bachelet ha repetido ahora. Bueno, hay la intención en unas internas que va a haber, en las que va a presentarse, un joven político llamado Ricardo Lagos, que tiene 79 años, y que el año que viene cumplirá, se lo deseo, saben del cariño que le tenemos en esta casa, sus 80 años, y que está dispuesto a competir por ser presidente en unas primarias en las que también estará Isabel Allende, entre otras personas, con apellidos, digamos, y con edades ya, en fin, que han sido en la política chilena casi todo. Desde el inicio de la transición, de la primera transición política tutelada por la dictadura chilena, es decir, por el general Pinochet, siendo el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, desde el principio hubo un compromiso de no tocar demasiadas cosas que venían de la dictadura y aceptar los criterios que venían dados por militares, en su mayoría, por el cuerpo militar. De hecho, si cualquiera de ustedes que vaya ahora a Chile, en fin, nuestro buen amigo Ologio Dávalos acaba de regresar ayer, siguen ustedes viendo en cada esquina militares por todas partes. La policía no es policía, es militar. Siguen teniendo, la mayoría de ellos, privilegios que tenían hace 40 años, que hace 30, sus economatos, su propia vida, que va más allá de la vida normal de los ciudadanos chilenos. Toda esta serie de prebendas se están pagando todavía ahora. Yo creo que el hecho de que el domingo pasado, en las elecciones municipales, ahora ya, con voto que la gente pueda votar libremente, si quiere, no obligatorio, como ha sido hasta hace 5 años, bueno, pues denota un cansancio y un agotamiento espectacular en la sociedad chilena. Hay un 65% de abstención que dice mucho de ese cansancio, de repetir siempre las mismas caras, los mismos nombres, el mismo discurso, y además ahora, de una forma muy notable, con una contaminación de la corrupción como nunca antes se había destapado, digo bien, digo destapado, no se sabía. Entonces, lo que ahora sabemos, y además ha coincidido todo con una gran desarticulación de la derecha, con el tema de corrupción, sobre todo en la UDI, en el Partido de la Unión Democrática Independiente, y Renovación Nacional también, y en ese momento pasa lo que pasó con el hijo y la nuera de la presidenta Bachelet. Por tanto, está muy generalizado entre los ciudadanos ese agotamiento, ese cansancio y esa corrupción. Si a eso le añadimos un elemento más, que me gustaría que en la mesa también saliera, ya saben algunos de ustedes que yo soy obsesivo con este tema, la prensa democrática en Chile, de papel, brilla por su ausencia desde el año 90, en que cerraron los últimos medios de comunicación en Chile, democráticos, cauce, apse, análisis, hoy, la época de Fortín Mapocho, los seis víctimas de la política de comunicación del primer gobierno de la democracia, entre comillas, la democracia del año 90, de Patricio Alvin. Por tanto, ante este panorama, algún día tenía que ocurrir, y más cuando se livalorizó el tema del voto, cuando ya no es obligatorio votar en Chile, que ocurriera este gran desasosiego, esta gran decepción, que notas mucho cuando hablas con gente, además, progresista, de izquierdas, cansada y agotada de ese discurso. Teniendo en cuenta, y ahora, al conocernos con Boris, él, sin querer ha dicho una cosa que yo pienso así, también, que, bueno, la fotografía siempre estuvo movida, la fotografía política en Chile. Tal vez sería un buen momento para que, de una vez por todas, la fotografía quedara liberada de tantos, de cinco fuerzas políticas tener que gobernar juntas, con lo que supone la democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, que recuerdo que era un partido instrumental, que solo tenía que servir para el referéndum, y que en las elecciones pasadas municipales sigue presentándose, y, bueno, y que, además, una buena amiga de esta casa, Carolina Toa, ha sido una de las damnificadas del resultado de este domingo, que creo que tiene mucho que ver, y es la última cosa que apunto, tiene mucho que ver con lo que es la política del Gobierno Nacional, con lo que es el Gobierno, lamentablemente, y nos duele decirlo, de Michel Bachelet. Ese es el diagnóstico. Ya saben ustedes que las encuestas a Michel Bachelet le dan, en estos momentos, una aceptación popular inferior al 20%. Bueno, en este marco, tenemos la suerte de que ellos estén aquí y también de que Gerardo Pisarello nos acompañe. Movimientos nuevos, políticos, nuevos, comprometidos, que vienen de abajo, además, que vienen de los movimientos sociales, y que no forman parte, precisamente, de esos apellidos que en Chile todos ustedes o la mayoría de ustedes conocen y que los que vivimos aquí y conocemos la realidad aquí también forman parte, ¿no? Por tanto, yo lo que haría ahora, si me permitís, es, Gerardo, si quieres empezar a intervenir, iremos creando un debate y después os damos a vosotros para que intervengáis. Gerardo. Bueno, muchas gracias, Toni, muchas gracias, buena tarde a todos, bienvenidos, Giorgio y Gabriel. Ahora, mientras los escuchaba, porque he salido directamente del ayuntamiento para venir hasta aquí, ya sin tiempo de pensar qué era lo que podía decir, que ese es un interesante tema de debate, siempre lo digo, ¿no? Cómo se deja de pensar cuando se está dentro del gran Leviatán, dentro de las instituciones, sobre todo con tareas ejecutivas. Teóricamente uno tiene tiempo para hacer, pero no piensa aquello que tiene que hacer lo suficiente, ¿no? Por lo tanto, ese es un problema que en Valparaíso seguramente también van a tener. Claro, voy a intentar ser como muy sintético, porque son varias las cosas que podríamos hablar aquí, que es cómo un gobierno como el nuestro le habla al Chile donde a pesar de los resultados de estas últimas elecciones se ha ganado Valparaíso, ¿no? Que es una cosa que estábamos conversando ahora. ¿Cómo podríamos dialogar con Valparaíso? Ese es un posible tema. El otro tema, ¿cómo pensar Chile desde aquí? Claro, yo soy latinoamericano también, ¿no? Y si uno intenta colocar Chile en la historia de América Latina de estas últimas décadas, Chile ha sido como, bueno, no una excepción, pero un caso singular en relación con procesos que han tenido lugar en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en muchos países de manera diversa. Pero Chile ha estado, entonces es cómo pensar Chile desde ese punto de vista, ¿no? y luego cómo pensar el tipo de movimiento que representan gente como Giorgio, como Gabriel, en relación a lo que aquí representaron movimientos como el 15M, movimientos como la PA, si se está viniendo a pensar cuáles podrían ser los puentes de diálogo, cómo no abusar de la comparación, pero al mismo tiempo cómo establecer algunas comparaciones. seguramente lo primero que a uno le viene a la cabeza es que durante mucho tiempo, es decir, que hay algo, a mí siempre me ha parecido, hay un vínculo entre la transición española y la transición chilena que es mucho más fuerte de lo que se quiere hacer creer, ¿no? Muchas veces durante mucho tiempo en América Latina la transición española se vendió como una transición ejemplar con una constitución que supuestamente en el caso español además había sido producto del consenso pero era un modelo a imitar sobre todo por eso porque estaba hecho sobre grandes consensos que se basaban en no hablar demasiado del pasado y en aceptar algunas de las herencias de la dictadura, ¿no? Y a través de un marco constitucional que apareció como prácticamente blindado ahora mismo aquí en el Estado español estamos teniendo un debate sobre la necesidad o no de abrir un proceso constituyente porque hay un marco que impide realmente la radicalización democrática en Chile ese debate no es muy distinto, ¿no? Y como a pesar del fin de la dictadura muchos de los elementos de la dictadura consiguieron pues proyectarse sobre el sistema político y sobre el sistema económico, ¿no? Lo que decía Tony en nombre de las familias, la estructura del poder mediático, la estructura del poder financiero, podríamos establecer muchos paralelismos seguramente en ese sentido, ¿no? Y ese paralelismo llega a un momento interesante que es a cómo en lo que hemos visto en el caso digamos del Estado español en los últimos años es algo que nos parecía impensable hace tiempo y era que el bipartidismo se podía romper, ¿no? La ruptura finalmente del bipartidismo que había gestionado esa operación legitimadora, ¿no? De la que habla Bueninger en el caso de Chile pero que aquí encontraríamos seguramente gente que lo teorizaría de manera similar y eso en buena medida se rompió gracias al 15M, ¿no? Gracias a la aparición del 15M, gracias a la aparición también de otros movimientos sociales que aunque parece que cuando vemos que el Partido Popular va a volver a gobernar pareciera que no se ha conseguido mucho pero bueno, se ha conseguido el fin del bipartidismo una cosa que no parecía posible y la irrupción de nuevas formas de movilización ciudadana con un nuevo reflejo institucional también, ¿no? Eso es lo que está pasando digamos en nuestro caso. Nosotros somos un gobierno municipal que somos hijos de esa movilización somos hijos del 15M somos hijos de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que no por casualidad fue un movimiento emblemático fue emblemático y sigue siendo emblemático porque yo creo que toca el nervio digamos de la forma de operar de la economía de la economía española en general, ¿no? basada fundamentalmente en la especulación inmobiliaria en un sector inmobiliario financiero en torno al cual giran también las grandes familias y los grandes grupos de poder y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca puso eso en el centro y una de las portavoces de ese movimiento era precisamente la actual alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona ¿no? y eso permitió pues tomar por sorpresa a los poderes generados en torno al bipartidismo y que pudieran llegar a las instituciones porque esta es la parte sorprendente ¿cómo se puede llegar a las instituciones en una democracia representativa cuando no se tiene un vínculo con los poderes financieros con los poderes mediáticos? o sea, ¿cómo se consigue eso? ¿cómo es posible? ¿no? y yo sigo pensando que es posible solo si los agarras por sorpresa en realidad porque cuando ya saben quiénes somos son capaces de defenderse mucho mejor y de establecer una serie de trincheras que hacen que luego sea mucho más difícil llegar ¿no? yo pienso que a Podemos por ejemplo le ha pasado eso ¿no? Podemos en buena medida había pensado en una estrategia de asalto rápido a los cielos ¿no? como decían ellos pero más allá de los errores que se pueden haber cometido lo cierto es que en el camino los poderes tradicionales ya te conocen y saben por dónde ¿no? impedirte el paso nosotros lo conseguimos lo conseguimos somos un gobierno en minoría que eso a veces hay que explicarlo y repetirlo mucho porque como dice Ada lo más complicado es gestionar las expectativas que se generan se generan expectativas enormes pero en realidad tienes un gobierno en minoría un gobierno de 11 concejales de 41 que es lo que tenemos nosotros ¿no? y a pesar de eso conseguimos que un gobierno integrado por gente que no había pertenecido a la política profesional gente que no había pertenecido a las grandes familias o a las familias tradicionales de las que hablaba Toni una alcaldesa la primera vez que hay una alcaldesa mujer en Barcelona la primera vez que hay un gobierno feminista en Barcelona que de hecho las compañeras me pidieron que lo recordara precisamente y me dice hemos visto que vas a estar en una charla donde va a haber cuatro hombres en esa mesa lo primero que tienes que decir es que la nueva política lo que sea no puede tolerar eso y no puede ser que seáis cuatro así que que seáis efectivamente en la reunión se decidió que Toni estaba aquí porque su conocimiento en Chile es su casa no sé eso no tengo nada que decir es así esta casa también es feminista sí, sí absolutamente y seguramente 9 a 4 exacto bueno pero seguramente y seguramente en Chile todo eso que representó aquí el 15M la plataforma la plataforma de afectados por la hipoteca y otros movimientos no sé si es exacto el parangón pero fue lo que en Chile supuso el movimiento estudiantil en buena medida y no es casual que tanto Gabriel como Giorgio vengan del movimiento estudiantil ahora comentamos el papel de Camila Vallejo que está en otro sitio políticamente diferente al que están ellos pero que proviene de ese mismo espacio bueno fue el movimiento que contribuyó un poco a cuestionar esa operación legitimadora que se había producido durante mucho tiempo en Chile de la misma manera que nosotros lo estamos intentando hacer aquí con una enorme cantidad de retos con una enorme cantidad de retos todo lo que pensábamos sobre las instituciones cuando estábamos fuera de ellas se ha comprobado es así las instituciones producen un alto grado de infelicidad las instituciones producen un elevado grado de absorción de las energías creativas las burocracias existen las rutinas de la administración existen todo eso que pensamos es real es real está ahí también hemos constatado sobre todo en el caso municipal que al ser el ámbito municipal el ámbito más cercano a la ciudadanía muchos de los vicios de las grandes burocracias pueden reducirse relativamente pero eso existe y está ahí y eso quiere decir que las instituciones pueden ser una palanca de cambio pero solo funcionan como una palanca de cambio si hay una fuera lo suficientemente crítico lo suficientemente movilizado lo suficientemente organizado para que eso se produzca cuando eso no se produce quienes estamos dentro padecemos insomnios tensiones mala conciencia algunos momentos de satisfacción bonitos como este por ejemplo que podamos estar dialogando aquí y reconociéndonos mutuamente porque pertenecemos a experiencias digamos similares pero con un día a día que es enormemente complicado porque ni el neoliberalismo ha desaparecido ni el capitalismo financiarizado global ha desaparecido son sus reglas básicamente las que rigen y lo que nosotros intentamos hacer pues eso es buscar las grietas que tenemos para pues para para combatirlas intentar ser eso que Boaventura Sousa Santos llama rebeldes competentes es decir seguimos siendo rebeldes porque lo éramos no nos olvidamos de donde venimos pero tenemos la obligación de intentar ser rebeldes competentes es decir de ser capaces de sin perder el impulso utópico que nos llevó a las instituciones mostrar que somos capaces de gestionar al servicio de los intereses de la gente al servicio de los intereses de la mayoría e intentando también pues cambiar esas instituciones eso bueno no es sencillo es parte del reto que tarde yo espero que sea más temprano que tarde se les va a abrir a ellos en Chile hoy ha sido Valparaíso pero seguramente serán muchas más experiencias digamos en el futuro y yo creo que lo que hay que pensar aquí veo compañeros de Ecuador y que ya han pasado también por esta experiencia ¿no? cómo entramos a las instituciones cómo mantenemos el peso de la calle cómo hacemos que la calle no quede vacía nosotros llegamos a las instituciones y lo primero que queríamos hacer era pues recuperar el control público del agua después hacer una política de vivienda que fuera avanzada para impulsar formas de cooperativa de alquiler social y la primera pregunta era ¿y quiénes son los técnicos que saben sobre estas cosas? y en muchos casos eran compañeras y compañeros que habían estado en movimientos sociales fuera de la institución y teníamos el dilema si pedirles que entren a la institución a hacer estos cambios porque sin ellos o no los haría nadie o los haría un personal administrativo que seguramente no creía en ellos o si tenían que quedarse fuera ¿no? y todavía estamos como atravesando ese tipo de dilema por lo tanto ya digo el diálogo es fructífero y ahora a mí solamente se me ocurría balbucear estas ideas y que puedan servir o para el debate o para algunas líneas de trabajo conjuntas en el futuro que creo que son muy necesarias pero siempre con el sentimiento de fraternidad ya digo ellos no se imaginan pero para nosotros no tuvimos tiempo suficiente de enterarnos que venían ¿no? pero cuando lo comentamos entre la gente en nuestro caso de Barcelona en Comú entre la gente que está cerca al gobierno fue como una gran alegría saber que iban a estar aquí por lo que representan ¿no? porque el hecho de saber que ustedes están en Chile cada vez que pasa lo de Valparaíso en cualquier ciudad de América Latina en cualquier ciudad de Europa nosotros sentimos que tenemos más aire que tenemos más fuerza para hacer lo que queremos hacer en Barcelona ¿no? y que esa red se refuerza y sabemos que esa red es más necesaria que nunca yo hoy que estuve en el encuentro de investigadores chilenos terminé la intervención que hacía con una frase de Roberto Bolaño de un poema de Bolaño que me gusta mucho vuelvo a repetirla aquí Bolaño decía no te desanimes ahora tiemblas pero tal vez mañana todo empiece de nuevo y yo creo que esa frase hay que tenerla nosotros tenemos dos frases una en la que la alcaldesa la tiene pegada en su puerta que dice no nos olvidemos nunca quiénes somos ni de dónde venimos y yo agregaría esta de Bolaño ¿no? incluso en los momentos de desánimo en los momentos difíciles donde parece que no tenemos suficiente fuerza para levantarnos contra poderes concentrados que son enormes y que tienen una gran fuerza hay que pensar que tal vez mañana todo empiece de nuevo ¿no? que siempre las cosas pueden cambiar y que el hecho de que estemos en esta mesa bueno si alguien viera dónde estábamos hace cinco cuatro años esta mesa hubiera sido impensable esta mesa este público es la prueba de que aunque a veces nos hagan creer que la historia está condenada a repetirse y que las cosas no cambian a veces tenemos mucho más poder del que nos quieren hacer creer bueno muchas gracias yo he podido ver que han estado ustedes el lunes en Valparaíso con bueno con el nuevo alcalde don alcalde electo electo exacto para ser precisos como en Chile además son muy exigentes con esto bueno pues un poco estas sensaciones por ahí empezaríamos aparte de las relaciones que ahora se pueden establecer a partir de este conocimiento con Barcelona ¿no? ¿Vas tú? ¿Cómo querés? bueno primero que te voy a agradecer la invitación agradecer también las palabras de Gerardo creo que tenemos mucho que aprender del del proceso del fenómeno que han que han vivido acá de los aciertos y por cierto de donde más se aprende es de los errores también y nos encantaría poder ir conociendo bueno ahora es un primer vínculo pero seguro vamos a ir aprendiendo de de aquella finalmente de aquel dilema que como bien lo expresaste está en cada momento en que desde el movimiento social se llega a la institución porque la frustración que aqueja antes me parece que es un peor problema porque claro efectivamente se da el problema de cómo no caer en la en la rutina dentro de la institucionalidad dentro de las instituciones no dejar de soñar no dejar de tener espacios para la creatividad para el hambre pero pero por otro lado es un mejor problema creo que estar desde el otro lado mendigando una posible solución y sin tener poder así que efectivamente es un problema pero es un mejor problema porque porque tienes que tienes que ver cómo cómo lo haces para poder reinventarte poder hacer exigible una estructura que te permita siempre ir cuestionando todo lo que estás haciendo pero no no desde la vereda del mendigar una posibilidad de cambio ahora lo que pasó lo que pasó en Chile ¿cuántos de acá son chilenos o chilenas? la mayoría no les voy a explicar entonces tan en detalle pero vamos a tratar de hacer para nuestros amigos ecuatorianos y también para los amigos españoles catalanes no sé qué decir si españoles o catalanes vamos a tratar de hacer una pequeñísima intervención con respecto a lo que sucedió el 2011 que no parte el 2011 por cierto sino que parte antes con muchas luchas estudiantiles pero que si pudiéramos decir cuál fue el punto de inflexión fue el 2006 el 2006 es el año de la revolución pingüina y es el año que gira la demanda estudiantil de ser una demanda tradicionalmente gremial tradicionalmente con respecto a los temas más materiales a una demanda más política y ese año se ve frustrado yo creo que la misma generación del 2006 que son secundarios es la generación que el año 2011 ya estaba en la educación superior o parte de ella porque otra parte queda excluida del proceso de admisión entonces hay un aprendizaje y ese aprendizaje está marcado por una sensación de traición una sensación de instrumentalización de lo que fue el movimiento estudiantil del 2006 en el cual se llega a un acuerdo transversal entre los bloques políticos con una foto muy ejemplificadora donde todos los sectores que no se pueden ver supuestamente en las instituciones aparecen de manos alzadas para promulgar una nueva ley orgánica como justo hoy día había protestas de la ley orgánica de enseñanza acá lo seguimos por las redes sociales pero en ese caso era una nueva ley orgánica pero que finalmente mantenía la misma estructura simplemente hacía unas pequeñas modificaciones más bien administrativas burocráticas pero no así de lo sustantivo y volver a replegarse del movimiento estudiantil y tratar de formar una nueva táctica es al menos la parte en la que yo me involucré en el movimiento estudiantil desde el 2008 yo no formé parte porque estaba en la universidad en el año 2006 no formé parte del movimiento secundario sino más bien me incorporé a lo que fue el segundo proceso en el que no se encontraba espacio político para volver a poner o re tematizar lo secundario era muy difícil políticamente porque ya era lo que habían marchado en el 2006 y se logró instalar desde la deuda si pudiéramos decir algo de lo que tuvo que ver y yo creo que ahí está el paralelo más parecido a lo que es lo hipotecario era la deuda la sensación de la impotencia de estar con una línea negativa por algo que debiese ser un derecho en un caso la vivienda en este caso la educación y a partir de esa sensación de deuda y por otro lado de la injusticia de la reproducción de las desigualdades y de un sistema que a todas lucen estaba haciendo también estafa me imagino que en algunos lugares las viviendas habrán sido malas y la gente con deuda en este caso la educación estaba haciendo un espacio de negocio por lo tanto de sobremercantilización ni siquiera una mercantilización que sirviera a los intereses del mercado era acá peor era un negocio lucrativo que ni siquiera tenía que ver con el mercado laboral entonces eran ya los excesos incluso del mercado llevados a la práctica y ahí yo creo que se arma un malestar generalizado transversal que trasciende toda lógica partidista a nivel social porque evidentemente el gobierno de la época el gobierno de Piñera toma una postura frente al conflicto de oposición al movimiento estudiantil de represión de tratar de callarlo pero la oposición no pudo hacer mucho más que tratar de sumarse oportunistamente a lo que se está planteando desde el movimiento estudiantil y yo creo que ahí la gracia fue que tenía un arraigue social nadie tenía que explicarle a una familia lo que estaba sintiendo porque independiente de lo modesta que fuera el hogar había algún conocido del barrio o algún vecino o algún primo que estaba relacionado al problema de la educación superior sea porque no pudo acceder por lo injusto del sistema de acceso sea porque estaba en deuda sea porque egresó y no encuentra trabajo en lo que estudió entonces fue un problema que yo creo que tocó el corazón del sistema meritocrático neoliberal que existe o de la promesa meritocrática neoliberal que es la educación porque uno dice bueno si es que supuestamente un sistema quiere basarse en la meritocracia que podríamos tener otro seminario para cuestionar el sentido de justicia de un sistema meritocrático que desde mi punto de vista no tiene pero acá la educación sería la primordial y ya cuando se derrumba esa promesa de que la educación tú puedes tener un piso de oportunidades ahí ya se quebra toda la base del sistema pero si pudiéramos y bueno y los gobiernos de la concertación en su entonces no contribuyeron a romper o cuestionar esta lógica sino más bien a mantenerla mantenerla y no nunca jugarse de lleno por la educación pública sino que jugarse por esta estructura de estado subsidiario ahora lo que yo me cuestiono hasta el día de hoy después del fervor del 2011 y de pensar que estábamos haciendo la revolución es con un poco más de calma es cuestionarse si es que la demanda que fue tan transversal y tan masiva llegó a calar a un contenido un poco más ideológico un plano un poco más ideológico y tengo la sensación que en los partidos sí tuvo ese efecto en general en los partidos y en las bases de los partidos sí hubo una reflexión política que hizo de alguna manera radicalizar por lo tanto los programas de gobierno que venían posteriores al movimiento estudiantil no así las cúpulas que siempre logran adaptarse y manipular incluso sus propias bases y hacer creer como que comprometen algo pero que después lo traicionan que creo que es lo que pasó desde el final del primer año del gobierno de la presidenta Bachelet en adelante pero a nivel social yo creo que era una demanda que nosotros sobreinterpretamos en términos ideológicos y que era más bien material era queremos tener educación gratuita no por la concepción de derecho de la gratuidad de la educación y por lo tanto luego avanzar a la salud a las pensiones solidaridad en términos de impuestos no esta discusión yo creo que tuvo un despertar fuerte de este estado de ánimo revolucionario cuando con la reforma tributaria obviamente la derecha empieza a instalar el tema de los impuestos que vendrían a ser un robo y que afecta a la clase media y que afecta a los emprendedores y por lo tanto el mismo miedo de que alguien sea el estado sea una universidad sea el que sea disminuya los ingresos de un hogar era el enemigo podía ser el estado para proveer mejores bienes o podía ser una universidad o un banco a través de la deuda pero finalmente la demanda me parece que al nosotros sobreinterpretarla descuidamos el profundizar ideológicamente los cimientos y formar y formar y formar políticamente y por lo tanto la derecha luego estutamente logró con el mismo discurso de en el fondo de que no te quiten lo que debería ser tuyo frenar también los intentos de reforma tributaria por lo tanto diluirlos a pesar de que se pasó una ley de reforma tributaria que recauda más no como nos gustaría a nosotros nosotros rechazamos parte de eso porque bajaba incluso el último tramo el tramo más alto de importo a la renta pero pero lo que voy es que la derecha fue muy astuta en lograr esperar esperar y volver a contraatacar con nuestra misma herramienta en el fondo y hoy día vemos que en la discusión pública hay una crisis política no solo dada por la alta abstención sino dada principalmente por la la desesperanza que yo creo que ahí es lo que mata cuando la ciudadanía siente que dio un paso en movilización que fue lo del 2011 y que luego esto no llega a surgir efecto que todos se pelean que finalmente no está el resultado palpable de lo que fue la movilización la sensación no solo de derrota sino de que nada de lo que yo puedo hacer a futuro vaya a llegar al resultado porque ya lo intentamos si ya lo intentamos y no funcionó ¿por qué va a funcionar la próxima vez? y ahí el desafío creo de quienes estamos generando una alternativa política de poder mostrar un camino donde esto puede ser viable me gustó esto de rebeldes competentes de decir cómo nosotros sí podemos entrar y desde el sistema entregar aquello por lo que nos movilizamos y en eso nos batemos en eso muchas veces estamos intentando ver cómo generar alianzas cómo generar una propuesta de transformación cómo modificar aquellos que se va construyendo hegemónicamente a través de los medios de comunicación que están muy concentrados en Chile y yo creo que en eso nos estamos batiendo en esta crisis política hay ventanas de oportunidad como lo que pasó en Valparaíso que sólo fue posible porque había un trabajo de 10 años entre organizaciones sociales movimiento estudiantil movimiento urbano movimiento sindical y que permite cristalizarlo y que también se formó por la accidental generosidad entre los distintos colectivos políticos que por lo general se pelean por quienes más de izquierdas o por quienes no sé por cada sensibilidad que existe y logró haber un proceso con reglas claras hubo un proceso de programa inicial luego un proceso de primaria y por lo tanto se logró llegar unidos a este escenario donde por lo general hay un un duopolio y yo creo que eso nos permite aprender aprender de los errores que se pudo haber hecho antes que este proceso y también aprender de que en los lugares donde no tenemos un trabajo de base la verdad es que es imposible ir a competir así que al menos nuestro desafío está marcado por un lado por todo por cómo si pudiera llamarse intentar replicar un modelo que parta desde abajo hacia arriba y que en cada localidad va a tornar su propia particularidad pero por otro lado no dejar de pensar en los desafíos en los desafíos que el próximo año lo pongo en metafórico podrá ser el próximo o en 5 o en 10 van a ser crisis como lo que hizo el movimiento estudiantil el movimiento estudiantil tuvo un sentido de oportunidad que no pasaría en otro momento sin un gobierno de derecha no hubiese explotado como explotó porque la CONFECH los estudiantes que por lo general son de distintas tendencias de izquierda por lo general estaban divididos por quienes apoyaban al gobierno concertacionista y quienes no por lo tanto no hubo fuerza cohesión confianza ese año se confluyó todo confluyó primeros años de la beuda que se inauguró en el 2005 entonces en el 2011 ya estaban saliendo los primeros endeudados confluyeron cinco o seis hechos que se alinearon los planetas ahora como nos imaginamos en dos o tres años más momentos en los cuales nos podemos movilizar frente a hechos que siguen siendo tan injustos como lo de la beuda pero que podamos ver hacia adelante es lo que también tenemos que tener espacios para visualizarlo yo al menos veo tres y con esto termino el primero tiene que ver con las crisis ambientales que se dan a nivel local es producto del extractivismo y que existe un modelo capitalista que no tiene sobre todo los países en vía de desarrollo no tiene ninguna consideración por los daños ambientales por lo tanto desde el área ganadera agrícola energética son áreas que arrasan con las comunidades y por lo tanto ahí hay espacio de movilización que viene creciente y yo creo que también se viene o sea se sigue viniendo otro tiene que ver con el con el o sea no con el movimiento sino con la irrupción de los del conflicto en el poder que trae la tecnología los procesos de tecnologización y en particular yo lo veo cristalizado en lo que es el tratado transpacífico nadie en Chile discutía el tratado transpacífico y estuvo 10 años discutiéndose debatiéndose el año pasado por una locura de algunos pocos yo diría dos que empezamos a juntar firmas para generar una sesión especial en el congreso para que el canciller nos informara de cómo iban los avances del TPP es que se pudo hacer tema nadie lo estaba tematizando y logramos armar un frente de organizaciones sociales que se lograron enterar de todo el tema de la propiedad intelectual y como agotada a los distintos sectores de la semilla del internet y el uso libre del internet de los commons de los distintos nuevos debates que desde la izquierda no nos hemos querido hacer cargo durante mucho tiempo pero que hoy día ya están tematizados y en el TPP como momento como símbolo se cristaliza y el tercer tema para mí tiene que ver con el género el tema del género que hoy día ya no solo es entre no es solo la corriente feminista sino también la diversidad tanto a nivel de identidad de género como diversidad sexual o sea todo el tema de libertades individuales tanto en términos igualitarios yo creo que es una corriente que hoy día ninguna de las dos tendencias políticas ha logrado hacerse cargo así que al menos desde esas tres áreas en un país tan conservador como el chileno es que está explotando las otras que son clásicas como derechos sociales que yo las meto en el mismo capítulo de educación que es educación salud pensiones vivienda van a ir por un carril paralelo pero creo que tenemos la misión desde una visión generacional de apuntar a cuáles son los debates que quizás no están tan arraigados en esa problemática que la socialdemocracia probablemente acá en Europa resolvieron de una manera medianamente mejor que nosotros y que nosotros todavía tenemos inmerso el modelo neoliberal así que con eso me quedo y después feliz de contestar algunas preguntas y hacer preguntas también muchas gracias a Casa América por la invitación contaban que la mayoría son chilenos y en general la mayoría viven acá o están de paso la mayoría viven acá ya de paso también hace 25 años que están de paso hace 5 años de paso 25 años ¿tú eres chileno? no, yo no soy chileno estoy impresionado de cuánto sabes de la política chilena te da muy invitados a militar pero me contan que tú te complicando el agua así que parece que bueno estas cosas pasan en la vida es bueno renovarse al revés claro quiero partir la exposición algunos de los que estamos aquí nos hemos renovado al revés con Ricardo digo sí, lo veo vamos a discutir de eso y quiero partir esta breve exposición haciéndome cargo de o retomando la qué es lo que significa la operación legitimadora de la que tú hablabas y que citabas o mencionabas a Benninger Benninger que fue ministro secretario general de gobierno de Patricio Elwin y uno de los arquitectos de lo que se conoce como la transición tiene un libro muy interesante que se llama algo así como Gobernabilidad y Democracia Lecciones Aprendidas un libraco con todas sus con todas sus reflexiones Lecciones de Gobernabilidad no me acuerdo por el título exacto pero ahí dice en qué consiste la operación legitimadora dice que cuando llegan al gobierno el 11 de marzo de 1990 tenían un problema que la concertación llegaba con un mandato de cambio todo debía ser cambiado y el desafío para ellos era legitimar el modelo político y económico principalmente que venía de la dictadura pese a que tenían ese mandato de cambio y esa operación legitimadora que tenía que hacerse de manera silenciosa no explícita más allá no sólo del discurso sino incluso más allá del mismo programa de la concertación tenía que hacerse de manera silenciosa y se hizo con lo que podríamos conocer por un lado desmovilizando lo que había sido la lucha contra la dictadura y por otro lado ganando construyendo una hegemonía a nivel político en donde ciertos pilares fundamentales que se habían o ciertos pilares estructurales más bien que habían sido instalados en un contexto en donde no podían haber sido discutidos que son la reforma del sistema de atención la reforma laboral la reforma educacional tanto a nivel superior como a nivel secundario la iniciativa forestal la privatización de empresas la desnacionalización del cobre, etc. todo eso dejó de ser discutido como un problema y por lo tanto la operación legitimadora fue exitosa en la medida en que todas esas reformas estructurales se asumieron como hechos dados como una suerte de condición de normalidad sobre la cual no se discutía en política y por lo tanto las dos opciones o las dos coaliciones políticas que disputaban el poder en Chile cada cuatro año estaban básicamente de acuerdo en los sustantivos de esa reforma sin siquiera discutir públicamente sobre ellas eso se explica también por el carácter de la composición social de los partidos que dejó de un lado creo yo esto es para debatirlo seguramente quizás algunos de ustedes vienen de esa experiencia pero dejó de un lado los sectores más los sectores poblacionales los sectores estudiantiles dejó de lado la construcción sindical y se empezaron a formar burocracias partidarias también al alero de un sistema electoral que empujaba a que una minoría tuviera poder de veto sobre la mayoría y por lo tanto se dio una suerte de hay una cita a la que se recurre mucho en Chile a propósito del debate constituyente que la volvió a sacar la palestra de Fernando Atria que es una cita de Jaime Guzmán uno de los arquitectos no de la transición sino de la dictadura militar que dice algo así no es textual pero dice algo así como la constitución o las instituciones que la circundan incluida la constitución tiene que estar hecha de tal manera que los adversarios nuestros adversarios aunque ganen no pueden hacer algo tan diferente de lo que haríamos nosotros esa es una cita textual en la discusión de la discusión constitucional de las actas del Consejo de Estado entonces básicamente lo que sucede en Chile es que la mayoría que en este caso era la concertación que pretendía ser una socialdemocracia terminaba actuando en función de los intereses de la derecha con un discurso algo más moderado y con una moral diferente porque habían luchado contra la dictadura y reivindicado los derechos humanos entonces el otro día yo conversaba con una persona de la generación anterior a la mía lo que vendría siendo la generación de los 90 y me preguntaba por estas discusiones por las discusiones que estamos dando hoy día respecto al sistema de pensiones respecto al sistema educacional y me decía viejo en los 90 lo único que nos importaba eran los derechos humanos jamás discutimos del sistema educacional jamás discutimos de la AFP queríamos que aparecieran los huesos hay una prueba muy bonita de Oscar Hahn que se llama el hueso porfiado hueso se los recomiendo y ahí yo caí en cuenta de que efectivamente este tema que para nosotros resultaba tan violento hoy día los derechos humanos lo habían opacado completamente y justamente porque los derechos humanos habían o sea estaba el dolor ahí vivo la llaga la llaga estaba desgarrada entonces en ese contexto yo me pregunto si es que la izquierda podría haber hecho otra cosa y es una discusión que yo tiendo a creer que sí pero pero con los muertos cuesta entonces y es la discusión moral en la que nos entramparon durante mucho tiempo hay una escena muy bonita del 2011 que es muy representativa del 2011 en donde un dirigente estudiantil el vicepresidente de la FEC increpa a un ministro un ministro muy famoso o sea muy recurrente más que famoso Sergio Vitar que había sido ministro de educación de economía de economía de economía pero había sido de allende pero además había sido ministro de todos los gobiernos de la concertación y había sido senador también y este dirigente estudiantil Francisco Figueroa le dice ustedes concertación fueron a golpearle las puertas a los bancos para endeudar a los estudiantes a propósito del crédito carnaval del estado fueron a golpearle la puerta a los empresarios y Vitar se desespera le dice ¿qué te crees? como no le dice pendejo pero como que se aguanta ¿tú no estuviste? ¿dónde está ahí para la dictadura? algo así como yo estuve en Isla Dawson entonces que estuvo es cierto digamos pero pero ahí se nota eso es lo que representa un poco el 2011 como el quiebre de ese chantaje moral en donde nosotros por un lado reconocíamos que efectivamente había luchado contra la dictadura y había sentado las bases para que pudiéramos dar una discusión política respecto a lo que después habían construido entonces cito este o caracterizo esta operación legitimadora para que entendamos de dónde venimos en Chile un lugar en donde las dos coaliciones mayoritarias se dedicaron a profundizar o administrar el legado neoliberal de la dictadura cívico militar de Pinochet entonces el que emerge en fuerzas políticas alternativas ese es el de ahí venimos nosotros quiero hacer un pequeño paréntesis un adendo respecto a lo que mencionabas tú los medios de comunicación esta operación legitimadora tiene diferentes frentes es una batalla que se da por diferentes lados entonces por un lado está el tema de la economía no se toca gobernabilidad por otro lado mandar a la gente para la casa confíen en nosotros la justicia en la medida de lo posible y por otro lado los que esa frase hay que entenderla bien porque no es tan absurda como suena es toda la justicia que sea posible pero también la pregunta es quién define lo posible quién define lo posible y ahí como deciden mandar al pueblo a la calle o sea perdón a la casa no hay una capacidad de presión más allá de las instituciones que están justamente sometidas a esta suerte de empate catastrófico entonces se van dando una serie de cosas y otro rol lo juegan los medios de comunicación hay un libro que es muy interesante que yo diría de los que me ha tocado leer del siglo XX chile a pesar de que los historiadores algunos son bastante conservadores es un buen resumen del siglo XX chileno que es de Sofía Correa con Alfredo Jocelyn Hall Verónica Valdivia y Tomás Vicuña creo que al final cuenta algo de la transición y dice que justamente todos estos seis medios que tú mencionas CAUSE APSI análisis Fortín Mapocho la época etcétera fueron abiertamente se les quitó explícitamente el financiamiento muchos recibían financiamiento de Europa y una vez llegado alguien al poder se le dice explícitamente ahora llegó la democracia y nos hacemos cargo nosotros todo el avisaje estatal al Mercurio III todo el avisaje estatal por lo tanto estos medios rápidamente revientan y no existe un contrapoder los medios del cuarto poder digamos no existe un contrapoder que pudiera como en la política tampoco existía el partido comunista estaba absolutamente aislado lo que había sido el intento del partido de izquierda en ese momento el partido país había fracasado se había unido al partido socialista y lo que podría haber sido una suerte de oposición o visión crítica del proceso de transición sucumbe rápidamente ante la mirada económica a las universidades les pasa algo parecido de las pocas lecturas críticas que hay de la transición en términos políticos y no de derechos humanos es la de un viejo militante de la izquierda que murió hace un tiempo Nelson Gutiérrez militante del MIR que en 1992 ya empieza a escribir los primeros textos críticos respecto de lo que se veía en la experiencia de la transición entonces les cuento todo esto del periodo de los 90 insisto para que se entienda de donde venimos nosotros me voy a saltar toda la parte de los 90 al 2000 no es un acá no estamos con ánimo a hacer una como la industria de Chile que ustedes seguramente la conocen mejor que nosotros incluso pero lo que pasa en el 2006 es que esto hay se van abriendo pequeñas grietas la primera quizás es el 97 con las huelgas del carbón en Lota el 2001 hay otro par movilizaciones por la democracia de las universidades pero el 2006 es la primera serie con los pingüinos que mencionaban y los pingüinos ponen sobre la mesa los pingüinos son los estudiantes secundarios los pingüinos los pingüinos ponen sobre la mesa un tema que rápidamente se escapa de las manos y que nadie lo pensaba mucho dicen final al 11 la 11 es la ley orgánica constitucional de educación aprobada el 10 de marzo de 1990 el último día de la dictadura dicen final al 11 y por otro lado dicen final lucro entonces final lucro es la educación y entonces ahí uno queda como esta ya no es la clásica demanda corporativa sino que también de un grupo de presión sino que también hay algo que tiene que ver con una visión de sociedad no me voy a extender mucho en esta movilización es yo diría que de una movilización que finalmente es bajada o canalizada en términos o procesada en términos neoliberales por la concertación que todavía tenía la posibilidad de manejar a los dirigentes de hecho bajan a uno de los dirigentes de esa misma movilización yo mencionaba algo al respecto aprueban una ley que rápidamente se presenta ante la sociedad como una farsa lo mismo que la constitución del 2005 del lago o sea que en el fondo cambia algo para que todo sea igual pero descomprime el problema y hay un malestar que se va acumulando que se va acumulando por canales bastante subterráneos en Chile que ven pocas expresiones y que revienta el 2011 y el 2011 yo creo que yo lo explico bastante bien hay una cuestión que va más allá del movimiento estudiantil que convoca a toda la familia chilena por primera vez una movilización de un gremio por llamarlo de alguna manera convoca a toda la familia a toda la familia china y en un momento llegamos a tener 80% de aprobación es una locura o sea y tú ibas en la micro y la gente estaba hablando del tema en todas partes en todo Chile se habla del tema y ahí yo tengo un matiz con lo que plantea Giorgio yo creo que no está necesariamente dado el que se haya mal interpretado o sobreentendido el como el fondo o como veía la sociedad el problema yo creo que algo que se mantiene hasta el día de hoy hay una disputa por el carácter del malestar entonces por un lado está el mercurio la tercera que te dicen Chile sufre de la enfermedad holandesa creo que le llaman que es la de los países en vías de desarrollo que están a punto de tener 20 mil dólares per cápita y que cuando están llegando a ese límite tienen empiezan a surgir otras demandas que antes no estaban y eso el cómo se resuelve si no se si es que eso se resuelve manteniendo los índices macroeconómicos la disciplina fiscal manteniendo la política de privatizaciones el estado social etcétera pueden llegar a ser un país desarrollado si se resuelve por otro lado con medidas populistas se pueden ir a la cresta entonces ahí empiezan todos los poderes fácticos a presionar y por otro lado sabemos quienes decimos que acá lo que se requiere son reformas de carácter estructural que terminen con la primacía del privado respecto a los derechos sociales y empezar con una con un resguardo de ciertas esferas de la sociedad donde el mercado no sea el principal entre rector y además de otros temas que también planteaba Giorgio que no alcanzamos a extender y ahí hay una disputa y esa es una disputa ideológica y en esa disputa ideológica yo creo que lo que hemos fallado o lo que no calibramos bien es que no había la capacidad por parte del movimiento social que la planteó de darle una conducción política a esa disputa entonces ¿en qué proceso estamos hoy día? pasando justamente del movimentismo a la política el caso de Giorgio es más claro fundaron un partido Revolución Democrática nosotros estamos una discusión respecto de cuál es la mejor herramienta yo soy parte del movimiento autonomista ya no somos solo jóvenes que para mí es muy importante porque muchas veces se atribuye una suerte de virtud a la juventud que yo creo que no es tal como por ser joven eres bueno yo he visto jóvenes que son unos conches su madre y que tienen los mismos vicios disculpen la expresión pero que tienen los mismos vicios que la política que expresamos entonces y me he juntado con gente que el otro día tuve la oportunidad quería contarte de reunirme con un chileno que fue en el Winnipeg tiene 102 años Víctor Pei y tuve la está lúcido lúcido me contó que peleó en la columna de Urruti acá en Barcelona pero yo quede loco así vamos a bueno yo sé lo ha perdido todo me voy a juntar con Joan Garcés en Madrid para justamente ver el tema del Clarín bueno pero aquí voy con el ejemplo de Víctor Pei de que en el paso del movimentismo a la política hemos también salido o más bien erradicado esta idea de que somos los jóvenes y el mundo parte con nosotros y nos entendemos como herederos de luchadores sociales pasados en donde recogemos también o nos hacemos parte de un tronco histórico de las luchas de la izquierda actualizándolas por cierto yo creo que hay una en eso es un proceso esa discusión es bastante parecida a la que tiene Podemos hoy día y por lo tanto entendimos que este es un tema no resuelto más bien es un tema que no se resuelve fácil porque el movimentismo sin política al final es efímero y que en que estamos hoy día justamente construyendo las condiciones de posibilidad para poder no solo disputar como el carácter del malestar en términos de la hegemonía sino también en términos de gobierno de cómo se hace de qué se hace y justamente es lo que pasó ahora en Valparaíso en donde como dice Jorge dimos un balatazo que se lo voy a decir en sus palabras y le pedí que me mandara un saludo mientras no sé si se va a escuchar le conté que estábamos hablando de ello alegría esperanza y rebeldía quiero compartir un fraterno saludo a los compañeros y compañeras de Barcelona de Barcelona en Común lo que estamos haciendo en Barcelona lo que estamos haciendo en Valparaíso trasciende a nuestras ciudades trasciende incluso a nuestras naciones tiene que ver con un grito con una forma de entender este momento la historia de la humanidad completa y radicalmente distinta a la que nos propone la dominación queremos pensar un mundo distinto queremos que la humanidad sea libre queremos en definitiva construir una forma de vivir que ponga en el centro nuestra humanidad y no los intereses de los poderosos por tanto desde Barcelona desde Valparaíso desde Chile y de Cataluña a cambiar a cambiar nuestras nuestras naciones y a cambiar el mundo un tremendo abrazo que estén muy bien vamos a tener el problema de las expectativas claramente de administrar esas expectativas pero justamente bueno eso es lo que nos toca demostrar ahora en Valparaíso nosotros elegimos un par de diputados en este caso Giorgio Giorgio y yo ahora tenemos la posibilidad de un gobierno local en la segunda ciudad más importante yo soy de Punta Arenas entonces esto es más importante Punta Arenas es la más importante pero ya la más grande la segunda la segunda más grande pero también tenemos que hacernos cargo de que tú bien decías disculpe si me estoy diciendo mucho estoy terminando tú bien decías que lo único bueno que hubo en Chile entonces el tema de la elección de Valparaíso el domingo pasado que no nos podemos marear yo decía en un post que escribía el que se encandila choca porque porque si nos mareamos con lo de Valpo y dejamos de ver el panorama completo se nos pone el humo a la cabeza y nos transformamos en lo mismo que criticamos en Valparaíso se ganó pero en la mayoría de Chile se perdió incluso las apuestas que nosotros teníamos y por lo tanto tenemos que aprender la elección de qué es lo que se hizo bien allá y qué es lo que hicimos mal en otras partes en Valparaíso se llevó adelante un proceso de construcción ciudadana yo sé que está muy prostituida la palabra pero en el sentido de se construyó una opción política a partir de organizaciones territoriales organizaciones políticas organizaciones culturales que tuvo tenido un trabajo de base previo a la elección que no se pegoteó con chicle que hicieron primarias transparentes que armaron una plataforma programática en conjunto abierta y que disputó la elección en un contexto de descomposición de la política tradicional y coincidió con que los otros procesos fueron justamente diferentes un alcalde legitimado y un candidato popular pero el candidato de la nueva mayoría popular pero poco serio y eso en otros lugares no se dio llegamos como justo a la elección entonces no nos fue como esperábamos que no fuera no alcanza con el vuelito de la popularidad en el fondo esto va a sonar autorreferente y con Giorgio siempre lo conversamos de tenerlos muy bien puestos en la tierra pero hay que hacerse cargo de ciertas cosas con Giorgio hoy día y Alejandro Guille somos de los políticos mejor evaluados en Chile y sin embargo salvo Jorge ninguno de los candidatos alcalde que apoyamos a los electos entonces no se trata de quedarse con el vuelito de la popularidad sino de construir procesos sociales construir procesos populares y eso fue lo que se logró en Valparaíso ahora como lo administramos va a estar difícil pero hay varias ideas ustedes vieron que Jorge está bastante estusiasmado con cambiar Valparaíso y el mundo cuando quieren hacer terapia ya saben ya pasaron pero estamos estamos ahora otra cosa que decía Giorgio Cortito sorry que me extienda pero tantas cosas que decir armando una política el nombre no nos puso la prensa pero se ha terminado como imponiendo de frente amplio hoy día hace tres años yo en un foro con Giorgio buscaba diferenciarme de Giorgio buscaba las diferencias que teníamos para recalcar justamente no sé si la tenía pelo no sé si y yo menos guata claro no sé si cuál es la identidad más de izquierda pero sí porque disputábamos nichos parecidos entonces buscábamos diferenciarme y con otras fuerzas también hoy día estamos pensando en lo que nos une porque entendimos que fuera de la universidad que son reductos de locura a nivel de política universitaria los desafíos en común son mucho mucho mayores entonces tenemos que replicar estos procesos de Valparaíso justamente en todo el territorio para allá vamos y me gustó mucho la la frase que tú decías no te desanimes ahora tiembla pero mañana todo empieza de nuevo en Chile eso es particularmente cierto tiembla así que me gustaría me gustaría hacer un símil de esa frase con un poema que a mí me gusta mucho que también sirve para pasar estos malos ratos si me permiten el bueno Oscar Han dice pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida imaginarán los vientos que te arrasan se estancará la sangre de tu herida el alma errante volverá a su nido lo que ayer se perdió será encontrado el sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado y dirás frente al mar cómo he podido anegado sin brújula y perdido llegar a puerto con las velas rotas y una voz te dirá que no lo sabes el mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las javiotas muchas gracias bueno gracias yo sé que que Gerardo tiene que irse tiene un compromiso propio de vicealcalde pero con los medios de comunicación exacto en la televisión y estaba totalmente avisado si el programa de Oscar Han funciona con los medios de comunicación vamos a ver vamos a ver bueno nos vemos nos vemos si nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos bueno gracias y gracias por venir bueno aclararos que además de chilenos que son la inmensa mayoría aclararos también que hay uruguayos que hay argentinos ecuatorianos y italianos italianos también no 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 eso lo donaba para descontado esto lo daba para descontado porque yo también aunque parezca a veces chileno bueno en fin yo creo que que habéis expuesto un poco lo que queríamos calentar un poco para que ustedes también intervengan por tanto yo quería dar las palabras no se me acumulen yo yo enseguida tomo nota y les vamos dando micrófono si aquí delante si aprovechan y se presentan dice el nombre y su origen y así hola muy buenas tardes yo soy Miguel Chamorro soy porteño y después chileno es una frase que ya la tengo muy arraigada en mi corazón y la verdad es que estoy bastante alegre y sorprendido porque yo a George O'Jackson lo ubico con las protestas las movilizaciones en el año 2012 11 perdón porque yo estaba en Chile yo soy periodista y me tocó cubrir mucho lo que ocurría en Valparaíso y a Gabriel ya lo ubicaba ya desde cuando yo llegué a Barcelona el tema es que en esa movilización del año 2011 para mí fue muy significativa porque trabajaba en la Universidad de Valparaíso por favor exactamente entonces me di cuenta como el discurso de los rectores o del rector que actualmente sigue estaba muy coludido con la política y el discurso de los estudiantes universitarios era el primer análisis que realizábamos los periodistas y que teníamos una línea de cubrir desde el punto de vista de el discurso de la universidad muy similar al discurso del gobierno de la época a pesar de que los rectores por lo menos el rector de aquella época de la Universidad de Valparaíso no era a favor de Piñera pero no había una evidencia similar congruente con los estudiantes después el movimiento estudiantil siguió su marcha y yo aquí voy a coger una frase que se ha dicho la desesperanza y yo me vine a Cataluña a Barcelona a España con una desesperanza terrible a tal punto que llegué a desconectarme completamente de Chile no de Valparaíso de Chile no de Valparaíso pero todo el tema político ya no me entusiasmaba para nada cuando me enteré de que salieron parlamentarios fue una alegría y dije wow gente joven esperanza algo está cambiando después me empiezo a enterar de todo lo que ocurre acá en España con Podemos y también me viene una alegría porque cosas curiosas para mí con mi investigación doctoral estoy llegando a la conclusión de que Chile es muy parecido a España o España es muy parecido a Chile es increíble o sea toda la situación política de Chile es muy parecida a la de España y toda la situación política de España muy parecida a la de Chile bipartidismo los mismos de siempre los mismos apellidos Lagos Elwin Saldívar acá los mismos apellidos Sánchez Rajoy etcétera entonces cuando aparece Podemos yo dije ojalá que empiece a ocurrir algo en Chile y esto se está concretando con la elección del alcalde Jorge Char que parece que es un hito importante lo cual como porteño me nace de nuevo una esperanza y una alegría y aquí viene la pregunta ¿cómo ustedes como políticos jóvenes analizan esto que ha ocurrido en Valparaíso y cómo se convence a la gente adulta que es muy conservadora que aquí yo tengo a mi madre al lado y que a veces tenemos discusiones justamente por esto porque ella fue testigo de la dictadura yo soy heredero de la dictadura entonces ¿cómo se convence justamente a las personas adultas que son muy conservadoras muy tradicionales y que están divididas por generaciones que los hijos tienen una forma de pensar pero los padres no y esto lo digo porque mis padres han votado por la izquierda y la derecha y lo digo sinceramente entonces yo soy estoy muy feliz que el actual alcalde haya sido derrotado porque como se dice un buen chileno se la farrió no supo aprovechar o no hizo bien la gestión y ¿cómo analizan ustedes aquella situación? Les voy a robar les voy a robar que hagan las intervenciones breves porque he visto muchas manos alzadas y si no no dará tiempo ¿eh? ¿quién de los dos? ¿oh? ¿quiere hacer un grupo? ¿quiere hacer un grupo? después usted sí sí, hola yo estoy de paso acá yo soy de los representantes de paso acá yo me hice el sueco soy chileno de nacimiento sueco por acostumbramiento vivo Jorge Conteras perdón soy sobreviviente a propósito de los derechos humanos que decía Gabriel soy sobreviviente del terrorismo de Estado yo estuve en cuatro campos de concentración seis centros de detención y tortura etcétera así que el problema de derechos humanos Gabriel yo testigo mucho pero no es así para la pasada no más mira que eso marca profundamente muchas cosas no solamente cosas son reales y otras cosas que digamos que son éticas naturalmente morales pero si a ti se te desaparecen tus familiares cercanos yo creo que tú te dedicarías un poco a eso lo digo con todo respeto de cariño y yo estoy aquí en Barcelona esta mañana con el comisario de la memoria justamente del ayuntamiento se fue Gerardo pero alcancé a cruzar unas palabras justamente por el trabajo que yo hago yo he escrito libros en sueco y ahora estoy escribiendo un libro en español que voy a presentar aquí en Barcelona también y hago aportes también aparte de la lucha política que tenemos por los medios alternativos hoy día por las redes sociales ustedes se enterarán digamos que nosotros hablamos y gritamos fuerte en Estocolmo porque se sabe en Chile digamos y sabrán en qué parada estamos una de las cosas que yo noté una ausencia en ustedes es lo que muchos de nosotros consideramos que lo fundamental y lo importante Chile todavía y no es un detalle Gabriel y Giorgio sigue con la constitución impuesta a sangre y fuego por la dictadura no somos como dice Gustavo Ruz y como dice también Gabriel Salazar que son los voceros que están por la asamblea constituyente no somos en ese sentido repúblicas banaleras somos peores todavía porque no hay en la América Latina ningún país que tenga una constitución que no solamente es ilegítima que es un decreto porque fue refrendada por cuatro criminales cuyo cuyo prontuario no cabe en esta sala entonces y esa constitución rige a Chile hasta el día de hoy y llevamos ¿cuánto? 26 toda una generación en esta transición que no termina jamás y eso no es un detalle entonces al menos una constitución que sea producto de una asamblea constituyente es hoy día un clamor que está recorriendo Chile y ustedes no lo mencionaron así que recibanlo con una crítica fraternal por lo menos yo nosotros en Suecia yo creo que nos identificamos la mayoría con ese 65% que no fue a votar porque si se sigue digamos haciendo política con las reglas de juego de la dictadura entonces sí que no tenemos ningún futuro para la nueva generación en los años o en la generación venidera y eso queda claro tenemos además de una constitución que es ilegítima ustedes son honrosos dignos diputados pero de un parlamento ilegítimo además tiene eso del binominal que yo creo que la gente que está aquí sabe lo que es Chile demostró que 34% es igual a 66 eso es el premio Nobel pero aparte de eso hay leyes secretas etcétera etcétera y sin ese digamos sin cambiar todo ese andamiaje esa construcción que es la constitución donde los pueblos de Chile porque Chile es multi bueno es multipopular digamos sin cambiar eso yo creo que bueno bueno yo creo que está claro el concepto de lo que quería expresar gracias siguiente aquí detrás allí detrás que es de Juan Garces has mencionado a Juan Garces que se van a ver ahora en Madrid que está haciendo está desempeñando una función sí sí ahora allí cuatro agradecerle la charla la conversación mi nombre es Martín de Argentina quería con esto he visto varias veces con el tema de la repetición que dicen de los apellidos y los nombres pero no sé nosotros aquí tenemos en España a Pablo Iglesias en Podemos pero hay un Pablo Iglesias que vivió muchos años atrás y que fundó también otro partido digo con el tema de la repetición de los apellidos como que me parece que no tiene que ver con los apellidos sino que tiene ni que tiene que ver tampoco con los huesos en el sentido de los derechos humanos en el sentido de que lo más importante tal vez sea la disputa que llevan adelante un Pablo Iglesias hace un tiempo un Pablo Iglesias ahora o la disputa o el contenido político que tenían los desaparecidos o cuáles eran las luchas que estaban llevando en ese sentido veo que ustedes lo llenan con el tema de una de esas luchas era qué educación se quería cómo se la quería hacer y la pregunta que quería decirles cuáles son ustedes creen recién hicimos un planteo con el tema de la lucha ambiental con los tres ejes que planteabas en esta composición de multifactores cuáles serían los factores que se podrían incluir dentro de las luchas más allá de que sean nuevas o que tengan alguna forma de expresión cómo se podría incluir a la lucha a los sindicatos a los diferentes movimientos para llegar en algún momento a modificar la constitución como muy bien pide aquí el compañero pero digo la constitución la modifica como están haciendo los compañeros llegando a espacios de poder y tratando de generar alternativas quería saber eso nos pasamos aquí permíteme un momento solamente una precisión Martín que he sido yo el que he dicho todos los apellidos por conocimiento de Chile yo cuando hablo de los apellidos me refiero a que si miramos desde el 90 hasta acá en Chile son los mismos nombres siempre los que han llevado la política adelante por supuesto nada que ver la comparación de Pablo Iglesias con Pablo Iglesias nada que ver porque Sánchez y Fernández hay en todas partes seguramente que en la sala alguno habrá o si no habrá algún Rodríguez lo que digo es lo que no puede ser lo que me parece muy llamativo muy llamativo es que Bachelet gobierna unos años y tiene que volver después ahora el próximo presidente de Chile perdón se va a llamar Piñera y ya estuvo y volverá a estar Lagos pretende volver a estar y ha estado Frey tuvo la intención su padre lo fue en los 60 y él volvió tal a eso me refiero siempre es y si miramos los nombres y apellidos de los ministros de la concertación de la llamada ahora nueva mayoría y de lo que era antes y de lo que es la UDI en fin con Chadwick y compañía bueno verán que es que estamos los mismos apellidos el hermano de Piñera digamos es que en fin están todas las familias esos nombres en Cataluña hay un libro que te recomiendo digamos que son los apellidos que siempre gobernaron Cataluña también durante el franquismo pero son cuatro apellidos bueno perdón hay un libro del periodista Hernán Milla que se llama La familia a esto me refería un matiz el linaje un matiz Martín que a eso me refería voy a tratar de responderlo más rápido para ver si alcanzamos a tomar otra otra ronda de preguntas porque las rondas de cerveza vendrán después me imagino Miguel preguntaba bueno hacía varios comentarios con respecto a los rectores del discurso me parece que había una dualidad que se sigue manteniendo en el movimiento estudiantil en general en la lucha que se da como frente al gobierno y ahí tendrían en el 2011 a estar los rectores más o menos junto con los estudiantes versus la lucha que se daba al interior de las universidades y ahí por lo general se sacaban los ojos o sea era una pelea más o menos grande por la tensión que producía la movilización al interior de las universidades y que eso condicionaba muchas veces los recursos y bueno atencionaba a las comunidades académicas y que nunca se lograron como sentar buenas bases de conversación entre los distintos estamentos o sea se sentaron pero no estaban en igualdad de poder siempre el rector era el que el que mandaba pero si algo tenía de poderoso el 2011 es que muchos rectores marcharon con los estudiantes lo que nunca lo que no se veía creo desde los 90 o sea desde no me acordaba desde los 70 probablemente pero yo nunca nunca lo vi ahora la pregunta ¿cómo convencer a las generaciones que nos anteceden sobre todo a las de ya que van entrando los adultos mayores? yo vivo el proceso con mis abuelos por ejemplo pero también lo veo en la calle cuando la gente me saluda etcétera y yo creo que tiene que ver en parte con ser conscientes de cómo se ha modificado el lenguaje lo vivo desde la emoción más que desde la razón las luchas son las mismas por las que lucharon generaciones previas pero hoy hay un estilo lenguaje forma en el que quizás no están siendo incluidos desde reivindicaciones nuevas que tienen que ver con las libertades más individuales en términos de género a ver la izquierda durante el siglo pasado fue machista fue autoritaria fue homófoba o homofóbica no le interesó nunca el medio ambiente a la izquierda me refiero tradicional clásica del siglo XX y bueno muchos otros problemas bastante autoritarios bueno para que recordar todo lo que fue la Unión Soviética no hay una concepción de las que hoy día parecen ser luchas nuestras desde la intención por horizontalizar y democratizar los espacios el tema del medio ambiente las mismas corrientes animalistas cuando un viejo de izquierda va a haber visto amedrentado como la lucha animalista en los años 50 no existían esas corrientes por lo tanto hay un tema de lenguaje de nuevos temas que creo que hay que incluir pero también aprovecharnos de aquella al menos en Chile que es un escenario propicio para hacerlo lamentablemente propicio de luchas que directamente le afectan al adulto mayor y que son producto de un sistema neoliberal y son producto solo de eso como por ejemplo el sistema de salud y como por ejemplo el sistema de pensiones son dos temas que le afectan mayoritariamente a la población adulto mayor y que permiten tener una nos permiten contar un relato de cambio y de transformación y por lo tanto incluirlo otro tema que es muy recurrente en el adulto mayor tiene que ir con la seguridad ciudadana y la seguridad ciudadana para la izquierda siempre ha sido un terreno de no entrar un terreno donde pareciera que la única solución es la solución media fascista de la represión y de encarcelamiento etcétera pero nosotros yo al menos estuve trabajando dos años en la comisión de seguridad ciudadana y logramos montar una agenda de transformación en materia de seguridad ciudadana que no tenía que ver con la represión sino con todo lo contrario con abrir una ventana alternativa y yo me acerqué a los lugares y a los clubes de adulto mayor a plantear esa agenda en esos términos y yo sentí buen feedback solo que no tenemos la maquinaria comunicacional para poder o no hemos encontrado la tuerca para darle de comunicarlo de una manera distinta pero los invito a verlo está colgado en un sitio web que se llama la delincuencia no es un juego y tratamos de armar una agenda que combinaba lo top pero con la simpleza para poder comunicar al adulto mayor el tema de una agenda que permitiera paz y cohesión social Jorge preguntabas por la asamblea constituyente recojo el guante lo tenía anotado acá no me alcanzó pero lo tenía como síntesis asamblea constituyente es parte de los desafíos que tienen que ver más con la administración del poder pero no con los desafíos cuando yo decía desafíos de futuro me refería en estos tres ejes no me refería a la administración del poder formal jurídico como se ve hoy eso me parece que son problemas del pasado que no hemos resuelto no así problemas de futuro y en problemas de futuro se me quedó uno que se está viviendo mucho en Europa y en Chile crecientemente que es el de la inmigración finalmente la crisis de los estados-nación la crisis de las inmigraciones como de la movilización de personas cuando por razones humanitarias o por razones cualquiera sean son fenómenos migratorios que ahora se está viviendo una ola más grande así como la que se vivió probablemente en la época de la posguerra cosas así entonces son fenómenos que se están aproximando y en Chile al menos se están empezando a vivir por la oleada de latinoamericanos sobre todo y del Caribe que están llegando a Chile por la Asamblea Constituyente sí y lamentablemente el proceso constituyente nunca tuvo nunca contó con la convicción de la coalición de gobierno nunca estaba dentro de sus ejes pero nunca con una convicción que uno pudiese abrazar y por lo tanto cada intento partía por un lado con un sector con mucha duda donde nosotros también producto de esa duda tampoco servimos mucho apoyo para que se pudiera catalizar de mejor manera y claro con las ambigüedades propias de lo que de lo que ha sido yo creo los temas de transformación radical que al menos en el titular sonan así contaron con mucha ambigüedad en el gobierno y eso ha traído ningún avance más concreto más allá de que el proceso haya servido para juntarse con los vecinos a discutir de la constitución que está bueno pero que no creo que ilumbre un camino tan concreto de transformación Martín preguntaba cómo incluir a los sindicatos o a las organizaciones más de base a estas agendas de futuro no sé es bien difícil porque todos estos temas chocan con el sentido común nosotros en la diputación tenemos una por lo general hacemos una planificación de nuestra comunicación estratégica y tratamos de ver cuáles son nuestras fortalezas debilidades cuáles son los temas antagonistas dónde nos queremos posicionar cuáles son los factores racionales de nuestro argumento los factores emocionales de nuestro argumento y lo vamos descomponiendo y por lo general cuando se trata de contenido nuestra agenda es contracultural nuestra agenda es anti sentido común porque el neoliberalismo lo más exitoso tuvo que ver con llegar hasta a lo más hondo del ADN cultural es decir hoy día el chileno no es solidario más allá de la Teletón más allá de después del terremoto siempre vamos a ser solidarios pero no es solidario en el sentido de decir ok quiero no más AFP y tú le preguntabas a la mitad o no no a la mitad pero un porcentaje importante cuando los muestran en la noticia es gente que dice no porque yo creo que las pensiones sean más grandes ah o sea usted no quiere que su contribución ahora vaya a un fondo común no 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 me quiten ahí mi contribución de capitalización individual entonces hay una yo creo que cuando Gabriel decía que un matiz yo no estoy como teniendo algún matiz con lo que dijo después Gabriel yo sí creo que hay una materia en disputa y me pongo del mismo lado del que se pone Gabriel creo que hay que ganar esa disputa pero creo que vamos perdiendo cuando digo que sobredimensionamos el factor ideológico creo que también lo estamos haciendo con el tema de AFP menos pero lo estamos haciendo igual creyendo que las 100 mil 150 mil personas que están ahí querrían contribuir a un sistema un sistema solidario en el que no se les asegura lo que hoy día se les asegura por lo menos o se les dice asegurar que es que se les va a devolver su plata y que es su plata es su recurso yo creo que ahí no podemos subestimar el gen neoliberal que está dominando hoy día la cultura chilena y por lo tanto yo creo que si pudiéramos hacer algo en todas estas agendas es rigurosidad en la pedagogía popular rigurosidad en la comunicación porque el peor enemigo hoy es avivar las masas sin un contenido que pueda ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir después esa disputa cultural más profunda con respecto a la ideología si tú hoy día dices mejores pensiones pensiones de qué sé yo te voy a poner en Chile no son ni cerca del sueldo mínimo pensiones por lo menos del sueldo mínimo hacia arriba y bla 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 después cuando te ofrezcan una solución de subsidio pero manteniendo el sistema capitalización individual la mitad lo va a tomar y al final nada va a cambiar porque no van a haber mayorías para cambiarlo entonces desde hoy ser riguroso con la comunicación que el activar en la movilización no significa el poder de uno que es iluminador y que trata de que todos lo sigan sino de entregar las herramientas para que el pueblo se active por su cuenta con bases y raíces suficientes como para que no lo derribe nadie y yo creo que ahí tenemos el desafío en educar popularmente con los temas de activismo que quizás nosotros lo hemos podido administrar más en términos de datos de cuál es el artículo de la ley que está cambiando esto etcétera darle un marco político pero no quedarnos para nosotros sino entregar por así decirlo hacer política open source si pudiéramos llamarlo de una manera como el análogo a lo computacional así que yo creo que por ahí va lo que se me ocurre ahora voy a ser un poquito más breve les pido disculpas por no abordar todas las preguntas estoy también un poco reventado porque viajé hoy día y no he podido dormir hace rato sobre el tema de derechos humanos primero disculpa si me expresé mal yo creo que el tema de derechos humanos es de primera importancia y no creo que en ningún caso que haya que minusvalorarlo o sea lo que trataba de decir más bien es que está como de dar cuenta de que no se discutieron estos temas porque esto abarcaba todo porque cuando tienes muertos a cuestas torturados a cuestas cuando más encima la política hay una novela que es bien bonita de Marcela Serrano que se llama para que no me olvides que cuenta como cuando después de que sacan el informe Vález o sea el informe Vález el informe Rettig a la semana después la misma concertación como que lo había enterrado entonces decía como los familiares detenidos desaparecidos decían como nuestros muertos son incómodos incluso para los que por los que votamos entonces yo me me expresé mal no sé yo o sea total respeto a los derechos humanos y verdad y justicia por sobre todo si eso es lo mínimo es lo mínimo sobre lo que sí tengo una discrepancia sobre la constitución yo al igual que yo yo creo que tiene que haber tenemos que tener una nueva constitución creo que la actual constitución es ilegítima creo que tiene que ser una nueva constitución mediante asamblea constituyente pero creo también que no es cierto que es un clamor que está recorriendo Chile es un clamor que está recorriendo Ñuñoa es un clamor que quizá que quizá está recorriendo algunos yo vivo en Chile y me ha tocado y he recorrido parte importante de Chile ahora a producir la campaña y particularmente en la región donde trabajo que es Magallanes en los sectores poblacionales en la asamblea constituyente no es un tema es un tema de ciertos sectores ilustrados en algunas comunas del país esa es mi impresión quizá yo iba a tener una impresión diferente pero yo creo que que es un tema acotado eso es un problema Freirina tuvo un problema tuvo una situación particular en donde a partir de un conflicto se movilizó un tema pero eso no es la situación mayoritaria de la mayoría del territorio y en esto yo no estoy bueno pero es que permítanos estar en desacuerdo en esto no estamos en desacuerdo en las intenciones todos queremos una asamblea constituyente yo quiero una asamblea constituyente para ganar no solamente por el yo creo que además el procedimiento es importante pero me parece que sería un error y caer en un voluntarismo creer que hoy día es como de las principales demandas del pueblo de Chile porque a mi por lo menos no me ha tocado verlo particularmente cuando uno recorre sectores más allá de los sectores ilustrados y eso yo creo que es un problema es un problema espera a ver si pudiera intervenir no quiero decir creo y corrígeme si no es cierto porque a mi me pasa algo parecido que no es un clamor popular me encantaría que fuera más pero no quiero decir que en cada uno de los problemas que cuando uno recorre sindicatos cuando uno recorre juntas de vecinos lo que sea que sea cada problema que te manifiestan tiene un correlato en la constitución que habría que modificar para poder cambiar entonces como que hay clamor popular sobre problemas que tienen que ver con la constitución pero no está hecha la vinculación tan directamente de que es un problema constitucional yo diría que pero y además de eso en las últimas elecciones se abstuvo el 65% de la población que tenía derecho a votar 65% atribuirle a 65% un malestar consciente de que deslegitima el sistema político y por lo tanto lo que quiere es cambiar la constitución yo creo que sería un error porque para poder enfrentar el problema tenemos que primero tener un buen diagnóstico y me parece que uno de los problemas que en los que cae a la izquierda y lo que yo creo que cada por ejemplo Gustavo Ruz que yo he tenido conversaciones con él yo creo que Gustavo respeto muchísimo tanto por su trayectoria como por la lucha que está dando la trayectoria de Gustavo Ruz es bueno debiera contarse más creo que cae en el error del voluntarismo y Salazar academiza ese voluntarismo y en esto yo tuve la oportunidad de presentar el libro uno de los últimos libros que sacó Salazar y Salazar decía en este libro la insoportable levedad de la clase política chilena creo que se llama decía que hoy día se están organizando las asambleas ciudadanas de Punta Arenas con la de Freirina con la de Aysén con la de Chiloé yo conozco la asamblea ciudadana de Punta Arenas y eso es mentira es abiertamente yo no digo que él esté mintiendo a propósito yo creo que es voluntarismo no es cierto que las asambleas ciudadanas se están organizando de esa manera entonces cuando se plantea eso yo creo que es como cuando se decía mañana a las 4 de la tarde llega al socialismo yo creo que tenemos que ser súper duro o más bien enfrentar dentro de la izquierda ese enfrentar dentro de la izquierda el voluntarismo porque nos lleva a chocar contra el muro y después es muy complicado reconstruir es muy complicado reconstruir y eso es un debate que yo creo que es necesario dar sobre Joan Garcés no tengo muy claro en qué estamos voy a juntar con él en Madrid ahora para justo leí hace poco el Allende y la experiencia chilena las armas de la política que es un libraco de los mejores relatos de la UP en primera persona además y vamos a hablar también sobre el tema del Clarín que ahora Luz Mayra me dijo el otro día si el Estado chileno le hubiese puesto un tercio del empeño que le puso a no pagarle a Víctor Pérez el Clarín si hubiese puesto un tercio de desempeño en el tema de los derechos humanos quizás sabríamos dónde están los detenidos desaparecidos o sea dice que es una buena metáfora una metáfora porque hubo un ensañamiento con el tema de Víctor Pérez tremendo sobre las nuevas luchas yo ahí me sumo a lo de George yo creo que la izquierda y creo que es algo que está sucediendo hoy día en las fuerzas de izquierda emergente que hoy día nuestros movimientos se declaran feministas o sea yo como hombre esto no es algo propio de la mujer por el hombre también tenemos el deber de ser feministas creo yo las luchas socioambientales que también se expresan en Chile en Freirina en Chiloé en Covquecura en el norte entonces las luchas socioambientales es un tema que la izquierda tiene que tomar de cómo concilia o cómo busca el equilibrio entre producción de riqueza distribución de riqueza y cuidado del medio ambiente los glaciares y sobre la inmigración me parece fundamental el otro día fue un gringo o alumno europeo a Chile dijo en un titular el problema en Chile es que hay muchos chilenos todos se espantaron decía cómo nos discrimina no se entendía Chile tiene una tasa de inmigración súper baja súper baja incluso comparado con el resto de América Latina y ahora están todos como medio sorprendidos porque ven a gente negra en el metro porque hay una inmigración colombiana de República Dominicana haitiana también harto que no solamente en Santiago en Punta Arenas también es algo bien y yo creo además que el deber de todo militante de izquierda es ser profundamente internacionalista y eso y ahí la inmigración es un desafío que tenemos que abogar localmente también eso bueno no nos va a dar tiempo no nos va a dar tiempo de más nos hemos alargado todos mucho vamos a dejarlo aquí pido disculpas a quienes tenían la mano levantada que no se las voy no se las voy a poder ceder me sabe mal bueno lo que espero es que cualquier día vuelvan a aparecer por aquí con más Valparaísos debajo del brazo tenemos tres más buenas noticias incluso con una asamblea constituyente que a mí me parecería eso lo mejor que le podría pasar a Chile pero yo creo que es cierto que no hay una conciencia colectiva multitudinaria masiva que reclame eso lamentablemente en el exterior tal vez sí los que lleváis muchos años en el exilio muchos años viviendo fuera eso lo necesitáis como aire como oxígeno en Chile yo creo que se debate lamentablemente no está en la calle bueno muchísimas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos